No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco Hay un lago inmenso lleno de fango lleno de fango No hay silencio negro ni llanto blanco ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto silencio y llanto No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco Hay un campo inmenso para sembrarlo No hay quejido negro ni canto blanco ni canto blanco Hay solamente quejido y canto quejido y canto Cisne cuello negro Cisne cuello negro Cisne cuello blanco que se van hiriendo que se van hiriendo que se van hiriendo que se van negando Alegría y llanto No hay un cielo negro y un cielo blanco, y un cielo blanco Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco Hay solamente sendero y llano, sendero y llano No hay un mundo negro y un mundo blanco, y un mundo blanco Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco Hay solamente camino y paso, camino y paso Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van queriendo Que se van besando Alegría y llanto Cisne cuello negro Cisne cuello blanco No hay uno de los... Cisne cuello negro Cisne cuello negro